Quiero tener muy dentro de mi un corazón como el tuyo Señor Quiero tener muy dentro de mi un corazón como el tuyo Señor Un corazón puro y recto donde no habita el encano Un corazón compasivo repleto de tu amor Quiero tener muy dentro de mi un corazón como el tuyo Señor Quiero tener muy dentro de mi un corazón como el tuyo Señor Un corazón puro y recto donde no habita el engaño Un corazón compasivo repleto de tu amor Un corazón puro y recto donde no habita el engaño Un corazón compasivo repleto de tu amor Un corazón puro y recto donde no habita el engaño Un corazón compasivo repleto de tu amor Un corazón puro y recto donde no habita el engaño Un corazón compasivo repleto de tu amor Quiero tener muy dentro de mi un corazón como el tuyo Señor Yo quiero tener muy dentro de mi un corazón como el tuyo Señor 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 Yo quiero tener un corazón como el tuyo Un corazón como el tuyo Señor Yo quiero tener un corazón como el tuyo Ay yo quiero tener un corazón puro y recto donde no habita el engaño Un corazón puro y recto donde no habita el engaño Yo quiero, yo quiero tener un corazón compasivo Yo quiero, yo quiero, yo quiero tener un corazón puro y recto donde no habita el engaño Un corazón como el tuyo Un corazón puro y recto donde no habita el engaño